Bueno, estamos aquí con el pescadero más famoso del mundo entero, ¿eh? ¿Quién no te conoce? ¿Quién no te conoce? Es más fácil decir, ¿quién no me conoce? ¿A que sí? Claro. ¿Cuánto tiempo lleva? Aquí en el mercado 48 años ya. 48 años. 38 de presidente, nada más. ¿Cómo te has ido adaptando a todas las circunstancias, a los tiempos? ¿Cómo has ido evolucionando lo que es la pescadería del Nene, que conocíamos todos hace 40 y tantos años, hasta ahora? Pues innovarse o morir. Elena, no hay otra. O te innovas o mueres. Hay que renovarse, de verdad. Esto es como la serpiente, o dejan la piel atrás y sigues para adelante con una piel nueva o que va, porque ya hay tantísimas superficies grandes con las que no se puede competir de ninguna de las maneras, que aquí con lo único que podemos competir es con la calidad, con la confianza que el cliente te deposita a ti y con innovaciones. Pues mira, ahora llegaron unos señores, me querían coger unos carabineros, oiga, pero esto lo podemos hacer nervádico. Y si se los hago yo, les regalo la plancha, se ahorra usted ocho euritos. Ah, qué bien, tal. Pues se van encantados, ¿no? O sea, es así. Ese servicio es muy bueno, porque la gente puede elegir lo que le gusta al momento. Lo que quiera, pero no tiene por qué ser lo mío. Puede coger un entrecón, un chuletón o un pescado de otro compañero, que todo es tan bueno. En este mercado sí tiene arcos calidad y buenos profesionales por los cuatro costados. De cualquier rama son profesionales, porque el que más y el que menos, el que no se ha criado aquí, aquí echó la barba. O sea, que es que es indiscutible. Vamos, la calidad es suprema aquí. Estamos hablando aquí de la ruta de La Tapa, que está patrocinada por una empresa cervecera y que me gustaría saber con qué etapa has participado. Además, que fue una creación así, como la musa, vino la musa y dijiste esta, esta. No, no, la verdad es que ayer tenía tantísimo trabajo, aparte de que no me acordaba ni de que las tapas se preparaban ayer. Y a las dos de la tarde me llamó nuestro amigo Alfonso y me dijo, nene, ¿no traes la tapa? Digo, ¿pero cuándo? Y dice, hoy, sí, hasta las dos y media que se va. Digo, caramba, tío, sí. Y llevo toda la mañana trabajando y yo no me he acordado de esto. Digo, bueno, voy a bajar y le presento mis disculpas a Paco del Lago y a cuatro amigos que habían ahí puntuando las tapas y tal. Digo, por lo menos pido disculpas porque, oye, yo pensaba que era otro día. Bajé a pedir perdón, que era lo mínimo que podía hacer. Y entonces, bueno, estando pidiendo disculpas por no poder presentar una tapa, quería hacer una tapa muy bonita, en plan banderita de España, con un pimiento asado por fuera, relleno de tortillas de patates y uno dentro amarillo. Yo, español, español hasta la muerte. Y quería preparar una tapa muy bonita. Y le iba a poner la nacional de nombre encima, imagínate, soy, vamos, férrimo. Y entonces, pues, bajé y pidiendo disculpas que no presente nada. Y vi que trajeron una ensaladita. Digo, bueno, pero si esto es, no pasa nada. Subí, cogí un puñado de boquerones en vinagre, que yo los hago continuamente para vender en bandejitas y a los restaurantes y demás, y para aquí, para el bar, y ya cogí un aporreado de pescado cubano que había hecho mi mujer, que es un salteado de verduras con merluce y tal, y bajé esas tapillas. Pero vamos, estamos maridando con Alcázar y boquerón en vinagre, que todo el mundo va a encantado. Yo sé, yo sé que eso nadie le puede poner pega, porque sé lo bien que lo hago. Lo hago desde que tenía nueve años, o sea que no. Y lo hacíamos, entonces lo hacíamos en baños de zinc, de lata, donde nos lavaban las abuelas, esos baños grandes, pues poníamos tres baños, los llenábamos de boquerón en vinagre, tablas, tres baños encima, tablas, tres baños encima, hasta doce baños. Desde entonces hasta ahora haciendo boquerón en vinagre. Y también otra de las novedades que podemos adquirir aquí, tanto para llevar o comer aquí, son los sushi, y que como aquí hay tantas nacionalidades y la gente es algo que ha demandado y tú te has puesto al día con ellos. Bueno, no, ya verás, ya verás, ya verás. Lo del sushi es un accidente, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo sí es verdad que me fui a aprender bonsai, he estado en el mundo entero dando vueltas detrás de los bonsais. Hemos hecho congresos nacionales, internacionales, mundiales, en California, en Tokio, en Okinawa, y al final acabé viviendo una temporadilla con Hideo Suzuki en Okinawa, aprendiendo paisajismo, que por eso hice el trocadero Soto Grande y demás, porque me gusta mucho el paisajismo. Y empecé con el bonsai, hicimos el bonsseo de Marbella, después estuvimos en Alcobenda, en Madrid, la Expo, los arbolitos pequeños de las ciudades de la Expo, de las réplicas de la ciudad española, todo eso me lo monté yo, las paredes de Terra Mítica con Felipe Recio, en fin, después las colecciones del Rey las hemos llevado, hemos tenido el gusto de compartir con don Juan Carlos, con la tía doña Elena, la difunta tía, que en gloria esté, con Felipe González, le hemos tocado los árboles, a Paulino, Plata, a Bono, a cantidad de personajes importantes de España y a Felipe le agradecemos la primera traducción de un libro de bonsai al español, de parte de John Yoshio Nake y Josep Berruezo. Y bueno, ahí empezó mi afán. Como aprendí un poquito de japonés haciendo bonsai, pues hace 35 años entró aquí un japonés, que era Konishi, el dueño del restaurante Katsura, y a este pues le saludé en japonés, empecé a venderle pescado en japonés, a él le encantó la cosa, él me dijo, bueno, en inglés me dijo, yo vengo desde Los Ángeles de California, huyendo de Japón, y ahora llego a Andalucía y me habló un tío japonés, y ahí nos hicimos amigos, y yo empecé a enseñarle el corte de pescado, y él empezó a enseñarme a mí el sushi. Y de ahí viene por defecto, y nunca lo usó nada más que para fiestas privadas, y amistades y demás, hasta que llegó el momento de innovar. Claro, y aquí estamos. Y de todos los colores. Bueno, por estar aquí saludando a los amigos, colegas, ¿por qué no te despides en japonés? ¿Eso despide a japonés que no sería? ¡Oh, mataza! Ya nos vemos hasta mañana. ¡Uy tú, kushijana, niña bonita! Muchas gracias, vamos a probar esos boquerones. Hay muchísimos más, no creo que os los comáis todos, de verdad. De nada, doy tashi, máster. Enhorabuena.